¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues empezando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos me toca hablar de, pues, el treceavo larga duración de la banda norteamericana de Power Symphonic Melodic Metal Camelot, que entrega este 2023 su grabación titulada The Awakening pues bueno, The Awakening nos entrega 52 minutos, prácticamente 53, con trece canciones, sale de la mano con E-Pam Records y pues, bueno, ¿qué podría yo decirte con respecto a esta última entrega de, pues bueno, la banda norteamericana? pues creo que este, esta última grabación, bueno, este último álbum, podríamos decir que sigue en la misma dirección, línea de lo que ha sido prácticamente la discografía de la banda por, yo creo que años, ¿no? O sea, prácticamente, creo que en Camelot es el ejemplo claro de lo que es hacer una discografía sin realmente variaciones claro, de aquí puedes partir a decir algunos discos son mejores que otros, algunos son muy buenos de hecho, de hecho, la banda creo que por lo mismo ha tenido también antibajos ha podido entregar muy buenos trabajos, como por ejemplo Épica pero también ha entregado, este, pues bueno, algunos álbumes que, pues podríamos decir, pues malos o medianos, ¿no? eh, obviamente, eh, al decirte que este trabajo sigue bajo la misma línea de sonido de, pues, de trabajo de la banda pues obviamente para, yo creo que cualquier fan va a ser un pro, o bueno, pues va a ser algo eh, pues aplaudible, si lo que estás buscando es que la banda te siga entregando el mismo sonido en la misma línea de trabajo, como también, pues obviamente para un detractor, pues desde ahí, pues va a ser un contra, ¿no? aquí, pues bueno, obviamente, aquí Camelot nos brinda este álbum de power metal que tiene mucha melodía, sin sorpresas, pero que, pues bueno, podríamos decir que está, eh, la instrumentación, pues bien aprovechada, sin duda alguna tanto estos elementos que podríamos decir clásicos o mmm, importantes o, bueno, pues obviamente lo fundamental por una banda de power metal como también los elementos adicionales que son los elementos sinfónicos eh, de hecho creo que eh, algo que me gusta mucho este trabajo es que definitivamente no vas a encontrar que aquí estén sobresaturándote una pared sonora con pues bueno, no, este eh, los elementos sinfónicos, eh, y bueno, pues los elementos más de power metal eh, y que se te, en vez de escucharse, este, adecuado pues se escuche todo lo opuesto, ¿no? que sea casi, casi una cacofonía sin sentido o peor tantito, que los elementos sinfónicos estén opacando a los elementos más de power metal no, de hecho, desde ahorita te lo digo así me parece que están muy bien aprovechados muy bien mezclados, sin duda alguna de hecho, hay partes en las cuales los elementos sinfónicos se van a llevar eh, pues yo creo que los aplausos o las miradas o si quieres el punto focal de este álbum pero bueno, pues ya que estaba hablando yo de estos dichos elementos, pues vamos de lleno eh, de forma instrumental aquí encuentras guitarras buenas me parece que saben manejar muy buenas melodías ok, no creo que alguien me pueda decir que este es el trabajo más, ehm, no sé con poder, si pudiéramos decirlo así dentro del power metal no, eh, pero me parece que las melodías son correctas están presentes y sobre todo que también en algunos momentillos este, o bueno, algunas pistas vas a encontrar eh, que van un poco más al ataque, ¿no? ojo, al ataque me refiero que va dentro de la línea sentido, pues, de tanto el power metal como de Camelot o sea, si estás pensando que esto de la noche a la mañana va a ser como escuchar eh, escuchar, no sé este, Infant Annihilator desde ahorita ubícate, no aterrízate esto es power metal esto es Camelot y, pues, obviamente en The Awakening no están variando su sonido pero ni de chiste, ¿no? eh, obviamente junto a estos este, a la cuestión de las guitarras y las melodías que nos puede presentar que me parece que son eh, directas y contundentes vas a tener un buen acompañamiento de la batería me parece que esté bien llevada y, pues, bueno definitivamente la voz es uno de los elementos principales dentro de The Awakening me parece que es excelente hace un muy buen manejo de su timbre me gusta si bien no creo que podría yo decirte que es el timbre más agudo que vas a encontrar de hecho, no me parece que es el correcto no llega a una sobresaturación y tampoco llega a ser un trabajo que prácticamente llega a ser esta cuestión casi casi de mofa ¿no? de, pues eh, llegar a este tipo de agudos al lado de todo esto como lo estaba diciendo en un principio tienes los elementos sinfónicos cello coros voces violines incluso hasta teclados a través de todo el trabajo bien amalgamado con los elementos como guitarra bajo voz batería vas a tener estos elementos que me parece que son magníficos hay muchos momentos en los cuales de verdad creo que aquí se llevan no porque opaquen sino porque de verdad nutren muy bien la pared sonora que busca Camelot y creo que lo logran de forma excelente ¿no? o sea creo que hacen un muy buen acompañamiento de por si eso se logra gracias a un buen equilibrio tanto de por ejemplo los coristas de quien toque el violín el cello el piano como también obviamente la misma banda ¿no? o sea tienes muy buenos guitarristas tienes un baterista que me parece que es bastante contundente en la forma de tocar que sabe nutrir mucho esos elementos más de metal pero que obviamente en muchos de los momentos sinfónicos no es que se vea opacado sino de que de verdad están muy bien llevados me parece que el trabajo de composición aquí pues de verdad te hace entender que digo conseguir muy buenos este no sé como te digo que sea chelistas violinistas coristas como este incluso en una de esas hasta al momento de componer ellos fueron parte importante para ello ¿no? y te lo deja muy claro el trabajo de forma general podría decirte que este es un podría decirte que es un buen trabajo a secas por ejemplo de Camelot sobre todo si tú no has escuchado nada anterior de la banda ¿por qué? porque este o sea pienso que este álbum es más como para tal vez que personas sobre todo tal vez jóvenes ¿no? que se están acercando tal vez al power metal sobre todo este puedan escuchar tal vez alguno de los sencillos alguna de las pistas y pues se pueden enganchar con ellos ¿por qué? porque si tú ya has escuchado o conoces la discografía de Camelot The Awakening no te está brindando nada más o sea realmente si tú eres un fan de Camelot o nunca lo has escuchado y como te lo dije en un principio lo único que buscas es que The Awakening siga teniendo ese sonido de Camelot aquí tienes un trabajo que te va a brindar ello incluso si eres de los que escuchan la banda tal vez diariamente aquí tienes un trabajo que no te va a decepcionar pero como te lo digo si tú eres tal vez una persona que busca algo más que no buscas que te estén repitiendo tal vez Farwell creo no recuerdo el nombre de la pista del disco épica creo que ese es Farwell una y otra y otra vez y ojo te lo repito no es me parece que es un álbum bueno a secas pero también entendiendo que si le estás exigiendo pidiendo más no te lo va a dar aquí vas a encontrar muy buenas pistas como The Great Divide que es prácticamente la canción que abre el álbum Opus of the Night My Pantheon New Babylon incluso hasta Night Sky creo que vas a encontrar muy buenas pistas pero también en el trabajo lo repito raya mucho en que ya has escuchado este álbum o sea a muchas de las pistas me recuerdan mucho a esta pista Farwell o bueno momentos tal vez por ejemplo de la épica de Black Halo y ojo esto no es nada nuevo creo que esto siempre lo ha estado manejando la discografía de la banda creo que incluso lo estaba diciendo en un principio entonces yo te diría que te acercaras con cautela prácticamente a este álbum o sea si estás buscando algo nuevo algo diferente algo que incluso pudieras decir que pueda hacer que la banda suene fresca no ojo los recursos están bien aprovechados sin duda alguna hay muy buenas pistas pero también incluso hay pues algunas que no lo son tanto o sea o que cuando menos este prácticamente no te van a llamar tanto la atención como otras pistas definitivamente este trabajo de The Awakening para mi pues no sería ni un mal trabajo un trabajo tal vez bueno a secas pero pues por lo mismo para mi mi calificación para este álbum de Camelot serían 2.5 de 5 puntos y pues bueno obviamente si tú ya lo escuchaste házmelo saber en sección de comentarios que te pareció que opinas de este para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía esto en parte soy Droy suscríbanse al canal hasta luego